Lo que se busca es que un ciudadano se pueda bajar en la estación Santo Domingo del Metrocable con su bicicleta y empezar un recorrido por una ciclorruta que le permita transitar por los barrios que conforman la ladera oriental para llegar hasta el costado occidental y terminar en el futuro cable del Picacho. Lo que se quiere es que todo ese jardín circunvalar, todo ese cinturón verde que rodea o que va a rodear la ciudad en un futuro y que nos va a generar unas condiciones extraordinarias, medioambientales, de parques y que tenga también su ciclorruta que se pueda conectar. En la actualidad se construyen por parte del municipio 2.2 kilómetros de ciclorruta en la comuna 8 Villahermosa que hacen parte de las obras del Jardín Circunvalar y otros 3.2 kilómetros en el mismo sector por parte del área metropolitana. Que pueda haber unos recorridos generales, cierto, muy amplios y ese es un gran sueño de ciudad pero no solo en la parte alta sino también en la parte interna de la ciudad, tener vías arterias en lo que tiene que ver con ciclorrutas. Medellín cuenta con 37 kilómetros exclusivos para los ciclistas. Finalizado 2015 espera llegar a 54. Con el nuevo plan de ordenamiento territorial se espera que los viajes en bicicleta pasen del 0.7 a un 10%.